Rosa Díez, exdiputada en el Congreso de los Diputados, sigue viendo posible que Pedro Sánchez sea juzgado por todas las tropelías que está cometiendo al frente del Ejecutivo de PSOE y Podemos. En artículo que publica en Obdiario, Rosa Díez afirma que un catedrático de psicología es psicólogo en ejercicio. Me ha explicado en clave psicológica el espectáculo de coros, y danzas de tres días de duración que ha organizado el PSOESL para compensar el rechazo con el que los ciudadanos reciben a Sánchez cada vez que sale a la calle. El catedrático me ha explicado que una de las características de la psicopatía es que no tiene tratamiento ni, por tanto, cura. Parece que los científicos, tras largas discusiones, han llegado al consenso de que los psicópatas no solo no responden al tratamiento. Sino que aprenden de las terapias y las aplican a sus víctimas, lo que les convierte, además de en enfermos crónicos, en personas peligrosas para la sociedad, escribe. Rosa Díez ha defendido en varias ocasiones que Pedro Sánchez es un psicopata cuya enfermedad no tiene cura o tratamiento. Pero no es la única afirmación que realiza sobre el presidente del gobierno. Este martes, Rosa Díez ha vuelto a defender que Pedro Sánchez institucionaliza el tráfico de influencias y que es carne de banquillo. No sabemos si finalmente el presidente del gobierno socialcomunista será juzgado, pero lo que sí está claro, es que Rosa Díez confía en que así sea.